Una pareja fue asesinada por desconocidos que huyeron a bordo de una motocicleta cuando ambos caminaban por una transitada calle de Villanueva. Caminaban entre las ventas del antiguo mercado de Villanueva en la zona 1. Jacqueline González Segura, de 25 años, y Carlos David Valenzuela López, de 30, fueron atacados a balazos ante la mirada atónita de decenas de personas que pasaban por esa concurrida cuadra y hacían sus compras semanales. Dos pistoleros a bordo de una motocicleta dispararon en contra de la pareja, quienes recibieron varias heridas de proyectil de arma de fuego, de acuerdo al reporte de los bomberos voluntarios. En el lugar falleció la mujer, mientras el hombre perdió la vida en la emergencia del hospital Roosevelt, hasta donde había sido trasladado por los socorristas. Las autoridades aún desconocen las razones que motivaron el incidente armado, pero sí apuntan a que se trata de un atentado directo. Los familiares informaron que Carlos David Valenzuela había salido de su vivienda para tramitar un préstamo bancario. Fiscales llegaron a la escena del crimen para iniciar con las investigaciones del caso. Detectives de la unidad de delitos en contra de la vida de la Policía Nacional Civil han iniciado con las primeras averiguaciones del crimen que ha causado conmoción en aquella localidad. Con imágenes de Edringo Dines, reporto para Noticiete, Erly Castillo.